Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Lina, gracias por estar aquí conmigo un día más. Y bueno, como viste en el título del video, hoy te voy a estar diciendo cuánto nos gastamos en las vacaciones que estuvimos disfrutando en el maravilloso hotel Suana Beach Resort. Hoy quise colocar de adorno este hermoso arreglo de flores que me regaló mi mejor amiga en el día de mi cumpleaños y de verdad me pareció tan lindo, mira esas rosas, como siempre disfrutando de la creación de Dios. Y bueno, ¿cuánto estuvimos pagando en ese hotel por esos seis días que estuvimos ahí? Les cuento que nosotros como familia estuvimos pagando cero pesos, imagínense. ¿Y cómo Lina? ¿Cómo hiciste? Bueno, les cuento que primero que todo las bendiciones de Dios son así, maravillosas. Son hechos, sucesos que te pasan a ti sin tú merecerlas, sin tú esperarlas y son perfectos. Y la verdad es que estas vacaciones fueron muy, pero muy gratificantes a nuestra vida, muy refrescantes después de tanto encierro de esta pandemia, después de tanto estrés. Creo que eso fue un regalo que Dios nos dio. ¿Y por qué? ¿Y cómo lo hizo? Bueno, ya les voy a contar. Les cuento que a nuestra vida llegó una familia que ha sido de gran bendición para nosotros. Lo sé que están viendo este video, así que les mando muchos saludos. Gracias, los amamos con todo nuestro corazón. Y bueno, ellos son socios de este hotel y nos regalaron estas vacaciones. Estuvimos ahí alojados totalmente gratis. Lo único que corrió por nuestra cuenta fue la alimentación y por eso les estuve grabando todo lo que compré en las tiendas de uno, las recetas con estos ingredientes. Y bueno, por aquí arribita les estaré dejando varios de esos videos. Les cuento que ellos llegaron a mi vida y a la vida de mi familia y se han convertido en gran bendición y nos regalaron esas vacaciones. Y así son los regalos de Dios. No hay más nada que decir. Dios da mucho más de lo que le pedimos e imaginamos y usa a muchas personas para tu bendición. También quería aprovechar este video para darles alguna idea de cuánto vale la noche en el hotel porque también varias personas me estuvieron preguntando. Y bueno, los precios varían mucho de acuerdo a las temporadas, de acuerdo a los paquetes también que tengas y también de acuerdo al tamaño de la habitación que uno escoja hospedarse. Pero a más o menos haciendo un promedio, un cálculo, estas habitaciones, pasar una noche en estas habitaciones tiene un costo entre $350,000 y $450,000 pesos por persona. Les estaré dejando ahí el precio en dólares para los que viven en otros países. Pero les cuento que si alguno está interesado en pasar estas vacaciones en el hotel si quiere me puede escribir al correo que también a través de estos socios les puedo hacer un descuento pero es a una sola familia o a un solo suscriptor. Así que corre, escríbeme si estás interesado en también pasar y disfrutar en este maravilloso hotel. Bueno, gracias por ver este video. La verdad es que estoy tan contenta, tan feliz de que muchas personas les haya gustado estos vlogs. Gracias a si te suscribiste a través de estos videos. Muchas gracias. De verdad voy a seguir haciendo este canal con todo mi cariño, con todo mi esmero. Y no te olvides de suscribirte. Ahí está el botoncito. Dale ahí. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo un próximo video. Chao, nos vemos hasta la próxima.